Zona chunga Zona muy chunga Bélico Tarnobo Bueno, esto ya es Hay un escritorio con café Un montón de grafitis Pa' flipar La lógica al revés Y ahora nos dirigimos Hacia un hostal Antes de que se nos haga de noche Porque si no nos violaran Nos violaran los vulgaros chungos Como la iluminación es perfecta para la violación Son los preliminares Y en este momento Llega al Trenecito Donde tú eres el maquinista Te vienen por detrás